Para nadie es un secreto que el tema obligado en cuanto a la política, a lo social, es el caso Coral, pero el tema obligado en cuanto a la farándula, al espectáculo, son las declaraciones de Santiago Matías a lo Foque en relación a lo de Juan Luis Guerra y el Alfa. Me gustaría que ustedes también hagan parte de este debate y de esta exponencia del señor Santiago Matías. Voy a leer literalmente lo que él tuiteó. Santiago, Santiago Matías, Santiago Matías, Santiago Matías. Esto ha traído mucho debate en la tarde de hoy. Dice aquí Santiago en su Twitter que al maestro Juan Luis Guerra no le interesen los números, es otra cosa, pero actualmente el Alfa le pasó el rolo por mucho. Eso es lo que dice Santiago. Hay varias opiniones encontradas de gente que uno mira, que uno aprecia, uno de ellos con ponderaciones un tanto precisas, otros con cosas que dejan mucho que desear. Adelante Correa. A nivel digital, es indiscutible que el Alfa le lleva a Juan Luis Guerra, pero yo creo que es una falta de respeto comparar a ambos artistas. No digo más. Adelante Cuki. El mundo, si bien es cierto que el mundo está cambiando y que el mundo va rápido, todavía yo creo que Juan Luis Guerra merece un respeto como figura y como marca país, porque por más número que tenga el Alfa, marca país el otro, el otro más bueno, es más manejable todavía. Freddy de la Cruz. ¿Cómo es eso del número? ¿Qué número puede? ¿Con qué número se puede comparar el Alfa? Los números digitales, los números digitales, sí. Pero que no, eso no tiene sentido. Más vista en YouTube. Eso es Santiago para encender las redes y cosas, eso son cosas que mañana ya no se habla de eso, porque todo el mundo sabe lo que hay. El Alfa es un artista urbano que le gusta a los dominicanos, que le gusta al urbano solamente. Cuando una gente sale de este país y dice, no, porque yo me atento al sitio, no, porque yo fui a Europa. Tú fuiste donde estaban los dominicanos que viven ahí, un grupito, llevaron dos o tres mujeres rubias y ya. Pasa el video. Tú ni siquiera canta en otro idioma. La gente, la gente, señores, no sigue a artistas así, porque usted pegó una canción aquí. La gente cree que porque usted pegó una canción aquí, la pegó en las redes, usted está pegado en el mundo entero. Eso no es verdad. Yo quiero de un lado. Entonces tú no puedes comparar una cosa así. La Jolie Guerra es un monstruo en el mundo. El Alfa es un artista que está calando ahora en el mundo urbano. Tiene dos canciones, dos, tres cancioncitas bonitas y chulas. Esas son cosas que no tienen lógica, esa comparación. Cualquier pelotero de este momento tiene más seguidores que Pedro Martínez. Claro. Te hace un trabajo de redes para él. Tú vas a comparar a cualquier lanzador de ahora con lo que hizo Pedro. No. Con lo que fue Pedro. No. Señores, Santiago es un mago. Entonces hay gente que no se le quiere reconocer a Santiago Matías, que el chamaquito es un genio. Yo siempre lo he dicho. Y no sale, se metió en sus cabezas. Y tiene como, cuando el sete que está saliendo de las cabezas de ustedes, los que lo odian. Vuelve. Él tiene como meterse. Claro, claro. Es una falta de respeto para Juan Luis Guerra. Hacer una comparación de ambos artistas. Hay una, que ya se está acabando con la mano. Hay una frase que ha hecho mucho daño al medio artístico y más que todo a una generación que emerge en el mundo. Es la frase, los números hablan por sí solos. Y la otra es, háblame con números, con resultados. Yo posteé ayer, al mediodía aproximadamente, antes de que Santiago se despachara con estas declaraciones. Oigan lo que yo posteé. Oigan lo que yo posteé. Yo posteé lo siguiente. No se impresionen con fama o fortuna. Esas no son virtudes. No se impresionen con fama o fortuna. Esas no son virtudes. Nosotros celebramos cada dominicano que compra un auto de alta gama. Cada dominicano que es conocido en playas extranjeras. Cada dominicano que compra un apartamento importante. Cada dominicano que se hace de bienes, materiales. Y también cada dominicano que es reconocido en cualquier parte del mundo. Pero eso es fama y fortuna. Eso, si bien son méritos en un sentido de logros, no son virtudes. Gracias Kuki. Entonces, Santiago Matías luego dijo, esta tarde, el debate se va a quedar para mañana. Yo voy a dejar la papa caliente. Yo voy a dejar algo caliente que me puede traer hasta problemas. Pero para mí eso no sería nada extraño porque no tengo ese tema. Lo que son tú y Waldo Ariel, se le importa. Oye lo que dice Santiago Matías en segunda instancia. De hecho. Hay más jóvenes, él pregunta. Hay más jóvenes queriendo ser el alfa o Juan Luis Guerra. Y sigue. Ahí demuestro mi punto con lo de la influencia. O sea, él pregunta en Twitter si hay más jóvenes que quieren ser alfa o Juan Luis Guerra. Entonces, él demuestra su punto con lo de la influencia. Entonces, yo le voy a dejar esta cosita caliente. Es más, para no hacerlo como una, para mañana definir, si lo estoy haciendo como una afirmación o como una cuestionante, lo voy a dejar hoy entre paréntesis. No será que para ser Juan Luis Guerra se requiere de una educación, de un talento y de una preparación única. Y para ser el alfa no hay que estudiar. Para ser el alfa no hay que leer ni un libro. Si bien hay que, si bien hay que enfocarse, conocer y manejarse para obtener sus logros, para ser el alfa hay que estudiar. Vamos a ver. ¡Gracias! ¡Gracias!